¿Me lo volví a sacar, Ramiro? Están pidiendo ayuda ya, tengo que irme. No podemos compartir pantalla. Ahí está, ya pueden. You can do it now. 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 Gracias. 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 No estáis. No estáis. gibt Annoy. No estáis. Ahí es la que dice. Marnie. Marnie has never taken a beer. Ahí dice. Marnie nunca. Porque mañana tendré. Ha tomado tenido cerveza. pero en inglés no se dice tomar cerveza como taken, sino que drink sería el pasado entonces no podría ser correcto de esa manera entonces es tomar de agarrar algo de agarrar algo, correcto no es tomar de beber solo quitar el beer en una mesa o table tomar la agenda nunca he tomado un carro take a table Blanca, solo usted está trabajando está también Daniel ok y Silvia y Jonathan están por ahí ok colaboremos acá el número 6 oye y lo ajá no sé si quieren que lo que podemos hacer es como se llama traducciones le ponemos la traducción abajo o abajo a la par lo que sea pero para ver que si están entendiendo lo que están diciendo ok ok Johnny, welcome to the class by the way thank you miss I'm ready perfect maría ha hecho pupusa en su casa ya me dieron ganas gracias 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 ok so we're gonna continue and here we have the forms on how to use present perfect verdad vamos a ver aquí arriba so we have some examples in this part la primera dice I have lived pero me he pasado a participio I have lived in sonsonate since 1999 alguien me puede traducir esa oración muy bien muy bien son sonate desde 1929 yo he vivido en sonsonate yo he vivido en sonsonate de 1929 yo he vivido exacto eso thank you Johnny thank you Blanca vamos al siguiente que dice she has been to the gym twice this week yo he ido al gym al gym dos veces por semana yo ah perdón ella ha estado en el gimnasio ella ha estado ella ha estado en el gimnasio dos dos semanas dos semanas estas dos semanas dos veces esta semana ah dos veces esta semana yes ok ok bien siguiente they have visited guatemala several times ellos han visitado guatemala muchas veces ¿verdad? several y muchos several por eso several times muchas veces vamos a ver que me ayuda a traducir la siguiente I have just finished my work he terminado trabajo justo he terminado he terminado mi trabajo justo he terminado mi trabajo he has made I mean he has re red estos red se le han pasado a participar he has read many books él ha leído muchos libros él ha leído muchos libros correcto ok miren el present perfect como ya lo estábamos explicando y lo voy a volver a explicar está hecho para cómo formar el present perfect vamos a ir primeramente ya saben esto que es I, you, we, they, have y has es para he, she, it luego tenemos cómo formarlo esta es la estructura completa miren usamos subject have or has el verbo en past participle y un complement ahí tenemos las partes que dicen I is the subject have or has que es the modal verb been que es the past participle en the complement sick this week ahora se fijan cómo el presente perfecto no es una situación que queda en el pasado no es algo que ya se acabó y ya es parte del pasado sino que sigue siendo parte de este tiempo aún por ejemplo dice I have been sick this week he estado enfermo esta semana no es que me enferme la semana pasada sino que he estado enfermo esta semana y como podemos ver los ejemplos anteriores dice I have lived in Sonsonate since 1999 esto no se está refiriendo solo al pasado es una acción que empezó esto quiero que les quede muy claro I want this to be really clear this is something that started in the past but it's still part of today es algo que empezó en el pasado pero todavía es parte de la hora he vivido en Sonsonate desde 1999 y continúo viviendo ok she has been to the gym twice this week ella ha ido al gym o ella ha estado en el gym dos veces esta semana y probablemente va a ir más but we're talking about an activity several times they have visited Guatemala several times ellos Guatemala ellos han visitado Guatemala muchas veces no significa que ya no van a ir right so that's what I'm saying it's an activity that happened in the past that is still part of today that's why it's an experience por eso se le llama experiencia experience ok also in the present perfect we have three forms the affirmative the negative and interrogative forms the first one es la que hemos estado estudiando básicamente ahorita I have tried sushi before ya he comido sushi antes I have tried sushi before but if we want to make it negative we're gonna add not after the have después del verbo modal have vamos a agregar not o podemos agregar simplemente haven't like that ok haven't o has not o hasn't right now to make it a fit I mean interrogative vamos a pasar el verbo modal al inicio we're gonna go with the modal verb at the beginning then the subject then the past participle and the complement have you tried sushi before asko mi dos sushi antes so we're gonna start the questions with the modal verb ok with the modal verb les voy a preguntar hay dudas do you have any questions right now about this no muchas pero no lo voy a preguntar hi ok so no questions no questions ok so we're gonna do an activity yo les voy a decir una oración en español y ustedes la van a hacer en english ok podemos tener esta presentación tun 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 miren esta presentación es la presentación que yo hago para toda la clase que la he hecho para otros grupos antes por ejemplo esta la tengo del 2020 pero si gustan se las puedo enviar porque miren para que vean que esta o sea esta presentación la elaboré el 2020 en pandemia pero si si gustan yo se las puedo mandar quiero ver si la puedo compartir le voy a dar cualquier persona con el enlace puede entrar a la le voy a dar copiar enlace se lo voy a enviar y descarguenla de acuerdo pero ahí está todo todo el material de todo el módulo que yo he buscado verde díganme si les abre ese link son 134 diapositivas ahí me parece que hay dos personas leyéndola cuatro personas y desaparece para descargarla si alguien puede mandar el link al whatsapp para que lo puedan descargar descargarme entonces ahí la descarga la vendo por si la quieren yo la podría vender ya está en mi propiedad ya está en mi propiedad ya está en mi lado así que sorry yo le voy a poner derechos de autónomo derechos de oiga eso que barbaridad y yo dormida aquí regalándole cuando podría estar haciendo dinero el derecho reservado dice ahí rafael exacto no 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 usenla con sabiduría porque it's my job de hecho son el primer grupo que les he compartido una slide siempre cuando me preguntan les digo porque soy un poco celosa con mis materiales pero ahí aprovechenla a los compañeros ahí les voy a agregar mi número de cuenta de banco y todo ah oigan my god vaya ok so vaya para que la tengan ahí puedan como repasarlo verdad but we're gonna continue here a ver no son mis mejores presentaciones también me da pena porque en esta época usaba así powerpoint bien básicamente ahora es más con canvas verdad y todo eso pero ya se entiende el punto es que se entiende el material ok so we have the three the three forms that we can use the have or the present perfect now we're gonna make a practice because I asked you so you have any questions and you didn't ask me any questions so I'm guessing that you have understood the present perfect so we're gonna do an activity right now that is in the book okay let me show you the activity that is in the book so these are some sentences that we have in the book okay and it says we need to write affirmative and negative sentences using the prompts I mean using the words that are here so what we're gonna do is write them so we have Mario changed the fuse Mario changed the fuse Mario is a third person so what is the auxiliary or I mean what is the form of Howard has for Mario what is it has so Mario has changed the fuse what is the fuse do you know what is the meaning of fuse I don't know the fuse fusible fusible perdón fusible 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 ah la diferencia entre una ambas hacen fuego pero ya 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 Mario has changed the fuse vamos a trabajar en las siguientes 2 3 4 5 6 en grupos así que take a screenshot okay luego vamos a venir a trabajar con otra actividad para ver si seguimos entendiendo hay varias personas que ya se quedaron calladas y ya no hablaron y digo yo seguirán por ahí seguirán en este planeta en este plan ¿qué pasó Johnny? no nada te lo bromeo oh okay te lo he entendido sorry estamos ya les están llegando las invitaciones aceptemos las invitaciones por favor Fernando Rosa no bueno Rosa está ocupada Daniel Eric Fernando aceptemos las invitaciones por favor let's join the breakout rooms let's join the breakout rooms ¿qué? Gracias. 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 Ajá, enchufar, conectar. Ajá, sería Jenny has not plugged. No sé si es plugged. No sé cómo se pronuncia. Decords. Sería una doble G E D. Sí, correcto. Jenny has not plugged con la J mayúscula. Sí, ¿verdad? Es has. Has not. Has not. Has. Sería has. H A S. Le falta ahí, le falta una H. Es con dos. Con dos G es de copia. ¿Verdad que dos G yo sí estoy viendo que? Yes, es double G. Double G. Ajá. Ok. Pero bueno. Quiero que vean el número tres. Nuestro equipo, nuestro equipo es una cosa. No somos nosotros. Por lo tanto, sería have a pass. Ajá, lo ven. Ajá. Por eso la dejamos ahí porque teníamos dudas. ajá, ajá, ajá. Ahí decimos más, más a la derecha. Oh, sí. Hello, y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hello. Hi. ¿Están de oyente, Miss? Todos. Estamos practicando, ¿no? Ahí estábamos haciéndolo cada quien. ¿Ya los hicieron? No, pero la cosa no es que cada quien los haga, es que los hagan y... para comparar después a ver quién la había hecho mejor. No, bueno, entonces, para eso lo hacemos allá en la sala principal. No. 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 A decir al compañero cuál es el error de la tres. What is the mistake in number three? Es has, ¿verdad? Correct. 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 Gracias. 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 break rooms es para practicar en grupo, para estar individuales, unos casitos ahí, my goodness, my goodness. So, okay, we had the first one and we did the first one together. Let's do the second one. María Julia, can you tell me the correct answer for the second one? Compañeros, alguno de los que estaba en mi grupo puede ponerlo en el chat, que como yo estaba escribiéndolo. No. Es que María Julia, María. Pero no sé si María Julia. No, es que yo no le pude tomar captura de pantalla, porque yo estaba compartiéndolo y escribiendo. Entonces, si lo puede poner al chat, que no lo logré. Ya lo voy, ya lo voy a poner. The production has not, has not stopped. Excellent. The production has not stopped. Yeah, that is correct. Thank you. So, it's the production. Y éramos qué grupo. Has not. Okay. Los inmortales éramos, ¿no? Los inmortales. Okay, vamos con Jonathan. Jonathan. Jonathan me dice la number three. Esa era una que había generado polémica. ¿Cómo? La number three dice. Yes. Okay. Our team has fixed the equipment. Okay. Has fixed. Se pronuncia esto. Se pronuncia fixed. Fixed. Okay. Thank you, Jonathan. Thank you, Liz. Okay. So, our team has fixed the equipment. Vamos con Jorge Helio. Help me with number four. Jenny has not plugged the cord. Plugged. Jenny has not plugged. About the cord. ¿Qué significaba plug? Connectar. Excellent. Jenny, miren, no ha conectado las. Las tomas. Qué barbaridad, Jenny. Okay. Ojos con Marnie. Five. The secretary has made and now right. Copy. Has what? Has made. Made. Uh-huh. And now copy. Copy. Oh, sorry. Okay. Perfect. Thank you. Now, let's go with Blanca. Okay. Blanca. Blanca. Blanca, ¿está por ahí? Yes. Okay. Help me with number six, please. The technician has checked the connector. Has checked the connector. Checked the connector. Okay. Excellent. Bien. Muy bien. Okay. That's good. Thank you very much. Appreciate it. You did a good job. If you have it like that, era un buen trabajo. Okay. Now, we're gonna do one more thing. Vamos a hacer una pequeña cosita más. Okay. Que es with the present perfect. Antes de pasar a la siguiente que es idioms. Que les hablaba de cómo hablar de una forma más natural utilizando idioms. But first, I would like to go with this exercise. It's a pretty, pretty, pretty easy exercise. It's nothing difficult. Not at all difficult. And this is what we have to do. So we have to choose the correct form. Si el pasado es simple, quiero que vean si son capaces de identificar si el pasado es simple o es un presente perfecto. Recuerden que el pasado simple es algo que ya terminó. Y el presente perfecto es algo que es una experiencia y todavía puede suceder. Por ejemplo, I am hungry. I'm hungry. I didn't eat anything today. O I haven't eaten anything today. Just the one. I haven't eaten. No he comido nada el día de hoy, ¿verdad? Grandma visited us last week. Oh, grandma has visited us last week. ¿Abuela nos visitó la semana pasada o no? ¿O ha visitado la semana pasada? Gran visit. Visited, ¿verdad? Visited. Esa es la primera parte. En la siguiente parte van a escribir aquí, el auxiliar que responda ya sea have or has. En este caso sería have. Y el verbo en su forma participio. ¿Alguien sabe cuál es el past participio? The right. Grote. Grote. Grote is the past. Grote. Grote. Grote is the past participio. The past participio of the right is the right. Grote. Okay, excellent. Grote. So then when you finish, you're going to click on terminado, and then you're going to check in comprobar mis respuestas, and you see that is correct. So that's the activity we're going to do in this moment. But I want you to pay specifically very, very, like very good attention to these exercises. Que identifiquen cuál es el pasado que ya terminó. What is the past that is talking about experiences? So there is the present perfect. Okay, let's get to work. There you have the link. And I'm going to remember, remember, una vez más, los breaker rooms no son para trabajar individuales, son para trabajar en equipo. So we can work together as a team. Okay. Lo que sucede a mí es que muchas personas solo están, están ahí, pero no contestan, no participan, no dicen nada. Y pues muchas veces solo toca hacerlo entre dos personas o tres y los demás. Lo siento, se tenía que decir. Y se dijo, yes, I know. Por ejemplo, yo sé que Daniel está haciendo un esfuerzo y está enfermo. Daniel es uno que yo sé que está enfermo. De ahí, Rosa está con su hijo en el seguro. Así que Rosa yo sé que ese es el caso, ¿verdad? Pero los demás tendríamos que participar, ¿verdad? Porque es un aprendizaje en conjunto. Ramiro yo creo que está teniendo problemas con el internet. I think Ramiro's having problems with the internet. Pero los demás deberíamos estar ahí, ¿verdad? Sin problemas trabajando. Porque ese es el propósito de las salas. ¿Ok? Así que please, 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 let's work together. Gracias. 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 Compañeros. Y en este. Uy. No. Compañeros. La tres, la cuatro y la siete. Estamos. La tres. La cuatro y la siete. OK. Ahí. Sería. siempre la ticha. O sun. Ok. dando suan. n y n w e r��. Si cher. Como sería el. philosophy. pero yo dicha el auxilio nos ahogamos es así cuando como también m m no es w así sería bien lo que el compañero dijo no ahí depende cuándo se saquen no ¿Qué es? Es comer. ¿Así es como se escribe? No. O sea, así como se escribe, solo se le agrega en el creo. Si me siento perdido. No. ¿Qué tenemos que ver? Los comer es E-Aten. 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 Eso. No, pero no, Jeff, no. Porque si no, es como que lo estuvieras haciendo todavía. Y eso fue ayer, ya terminó. No, pues. Eso, Daniel, me llega. Esa es lectura comprensiva. Qué bárbaro. Y eso que está, eso se siente mal hoy. ¿Se anduviera bien? Vaya. They read in. Esta sí se puede. Es una edad web, no. Atención. Gracias. Silvia, hola. ¿Se desconectó? Sí, me desconecté un ratito. ¿Y qué? Estaba con María Julia, creo que. Ok, ok. ¿Ya habían terminado, no? Este, no, nos faltaba todavía. Ok, ya casi les llamo, les dice. Bueno, mis. Ok. Gracias. 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 ¿No se quieren ir a mimir? I want to go to mimir. ¿Quieres un monaco mimir? Yes, I want to go. Vámonos. I want to go mimir. Let's go. Solo déjenme chequear asistencia. Let's see. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Professor Miss, Professor. Jorge Helios Recinos Echeverría. Professor Miss. Ok. José Luis Angelina Ramírez Melgar. ¿Cómo se conectó? Ok. María Julia Ramos Olívar. Present Miss. Ok. That's it. Remember. So, we have to practice the present perfects a little bit more. Mañana vamos a ver un tema que se llama idioms. Ok, Ramiro. Ok. Ok. Don't worry. Vamos a ver un tema que se llama idioms. Que es como para hablar un poquito y sonar un poquito más natural al hablar. Ok. Mis, tuvimos problema en este. En lo del present perfect. Bastantes problemas. En la parte de abajo sobre todo. En la segunda. Donde no era solito seleccionar. ¿Cuál es el swing? Swim. 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 Así lo pusimos. No salió malo. Swim. ¿De verdad? Yeah. Le enseñaron. Ahorita honestamente me da pena. La nota que tiene le da pena. Un 6 de 10. 6. Déjeme ver cómo sería. Las calificaciones. Sánchez Teres. Acá. Me recordó viejos tiempos. Lo puso que no lo pusieron como Swim. Ellos se equivocaron entonces. Es el error de ellos. Yeah. It's their mistake. Pero tengo un montón de malas a mí siempre. Yeah. Entonces lo que nos tenemos que aprender son los verbos en participio. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es todo. Ok. Bueno. Eso será todo por hoy. Y os veré a ustedes mañana. Ok. Intentemos seguir conectándonos. Ya estamos a medio camino. Ok. Bye bye. Take care. Bye bye. Good night. Bye bye bye. Mañana hacemos un kahoot. Bye. See you tomorrow Blanca. Bye. Bye 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 bye bye. Bye bye bye. 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 Bye bye.